F10 Bolivia, el canal con más crecimiento en todo el país estará presente en la Expo Cruz 2024 y es por eso que hoy te traemos novedades, eso que tiene que ver con la presentación de los bovinos porque ya ha empezado el pesaje para conocer al bovino más pesado de la Expo Cruz y es que eso Cebu adelanta para este jueves y viernes el ingreso de bovinos de razas cebuinas a los predios de la Expo Cruz, la gran feria que se va a realizar este 20 al 29 de septiembre el domingo iniciará el pesaje también para conocer al animal más pesado de este evento desde la Asociación Boliviana de Criadores Aso Cebu informaron que los bovinos comenzarán a ingresar desde este jueves a los predios de la Expo Cruz, son 69 expositores de razas cebuinas los que se inscribieron para participar de la feria, bueno algunos también van a participar de los remates que se van a realizar dentro y fuera de este campo ferial les digo que a diferencia de otros años cuando entraban el fin de semana esta vez los pesados, los pesos pesados en realidad entrarán al campo ferial este jueves, hoy y mañana viernes, se estima la participación de al menos 800 animales imagínense, para este domingo se tiene contemplado que se realice el pesaje para luego conocer al más pesado de la feria actividad que siempre, claro, persuade la atención de los medios de comunicación y les digo que una de las campañas que ya comenzó la cuenta regresiva para la feria también de Sausalito, la primera en exportar semen de bovino a Brasil está en campaña lista también su tradicional remate denominado Megatoros FIP a realizar el 15 de septiembre en el Salón Guaraní de la Expo Cruz donde se prevé la venta de 100 toros de razas Nelore de Inelore Mocho de este país bueno, a lo largo de 50 años Asocebu ha pasado la venta de animales vivos en territorio nacional y la comercialización de genética bovina a países de Sudamérica y Centroamérica es el plan que ha presentado una de las agendas que tiene prevista la Expo Cruz las actividades que ya han comenzado a partir de hoy también para poder identificar al bovino más pesado durante estos días este domingo se prevé ya tener los resultados 800 animales van a participar de esta actividad todo rumbo al inicio de la feria, la Expo Cruz 2024